Si tienes deudas con entidades financieras y no las estás pagando por un cierto tiempo, ¿es cierto que el banco, la caja, la financiera va a vender tu deuda a un 5% a un estudio de cobranzas? ¿Esto es cierto o es falso? En este video te lo explico todo y al final te doy las sugerencias para que lo apliques en tu caso particular. Comencemos. Como siempre, para entender bien este video hay ciertas cosas que tienes que saber. Primero, ¿te has topado en redes sociales con personas que se ponen a hablar sobre deudas o a veces en transmisiones en vivo y te están diciendo de que tu deuda se va a vender a un 5% a un estudio de abogados? ¿Esto es cierto o es falso? Bien, esto no es cierto del todo. Atento. Cuando tienes deudas con entidades financieras, es cierto de que tu deuda en algún momento se va a llegar a vender a un estudio de abogados. Eso sí es cierto. Pero es falso de que tu deuda en todos los casos se va a vender a un 5%. No todas las deudas se venden a un 5%. El banco sí llega a vender tu deuda, pero no a un 5% en todos los casos. A veces se vende a un 10%, a un 15%, a un 20%. El problema es que cuando tú estás en redes sociales y encuentras personas que están hablando sobre deudas, te hablan de manera muy general. Y te dicen que todas las deudas se van a vender a un 5% para que tú las pagues con un 10%. Esto es falso, ya que no en todos los casos es así. Muy importante. ¿Las deudas se venden? Sí, pero no en todos los casos las deudas se venden a un 5%. Pueden venderse a un 10%, a un 15%, a un 20%, a un 25%. Va a depender de ciertos factores. Otra cosa muy importante es que, ojo, no todas las deudas se venden. Muy importante. Es cierto que cierto tipo de deudas se llegan a vender, pero también es cierto que no todas las deudas se venden. Hay deudas por el tipo de préstamo que Tita hayan otorgado que nunca se llegan a vender. Por ejemplo, las deudas hipotecarias o las deudas de reactiva. En algunos casos excepcionales, muy excepcionales, una deuda con hipoteca sí se llega a vender, pero son casos muy excepcionales. Por lo general, este tipo de deudas no se venden. Pero tranquilo. En el tema de deudas hipotecarias, si te asesoras adecuadamente con un profesional, sí se pueden conseguir descuentos para que canceles esas deudas hipotecarias, por ejemplo. Pero, muy importante, aunque no se haya vendido, sí se puede negociar con asesoría profesional y ahí sí necesitas que un abogado lleve tu caso cuando te haga una ejecución de garantía hipotecaria, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema. Hay cierto tipo de deudas que no se llegan a vender. Lo siguiente y muy importante es que no todas las entidades financieras venden las deudas. Es muy diferente a que le debas a un banco, a una caja, a una financiera o a una cooperativa. Ya que algunas de estas entidades financieras nunca llegan a vender tu deuda. Así que muy importante, si es que estás viendo transmisiones en TikTok, por lo general, donde te están diciendo de que tu deuda se va a vender a un 5%, ten cuidado ahí porque desde ya te están engañando, posiblemente para venderte un reporte de Equifax o te quieren que los contrates para que ellos negocien tu deuda y cosas así. Entonces, las deudas se venden a un 5%. Ahora ya sabes que eso no es cierto del todo. Muy importante, te estarás preguntando, doctor, ¿y cómo sé si mi deuda particular el banco lo va a vender? O de repente le debes a una caja, a una financiera, a una cooperativa. ¿Cómo sabes de que tu deuda se va a vender? En ese caso, como todas las deudas no son iguales, todos los tipos de préstamos, cada persona tiene un problema diferente con respecto a deudas. Recuerda que nosotros tenemos dos servicios, asesoría profesional o nuestro seminario Cero Deudas. Para incidirte en nuestro seminario puedes ingresar a nuestra página web. Ya que es necesario escuchar tu caso particular para indicarte si en tu caso particular tu deuda se ha vendido o se va a vender. Es muy importante, repito, no todos los casos son iguales. Sin embargo, hasta este punto ya sabes que si es que te están diciendo por ahí que todas las deudas se van a vender a un 5%, te quieren engañar. Ten mucho cuidado con eso. Otra cosa muy importante que tienes que saber es que si es que en tu caso particular tú tienes conocimiento ya de que tu deuda se ha vendido, toda la negociación la tienes que hacer ya con el estudio de abogados. Ya no vas a negociar con el banco porque el banco no tiene nada que ver con tu deuda, simplemente ya la vendió. Entonces toda la negociación que tienes que hacer es con el estudio de abogados. Otra cosa muy importante que tienes que saber, ojo, y no digo esto para asustarte, sino lo digo porque es la verdad, es que el estudio de abogados que ha comprado tu deuda puede hacerte un embargo. Han pasado casos en los cuales el banco nunca le hizo un embargo a esa persona que tenía la deuda y la persona se confió. Sin embargo, cuando el banco vende esa deuda, el estudio de abogados lo primero que hace es hacerle un embargo sobre su casa, sobre su terreno, sobre su vehículo, sobre su departamento. Y esta persona que tenía esa deuda, como se había confiado porque el banco nunca la había embargado, pero el estudio de abogados sí le había llegado a embargar, es cuando recién se ponen las pilas, como decimos coloquialmente en Perú, y empieza a negociar. La pregunta es, ¿se pueden conseguir descuentos en deudas que ya tienen embargo? Sí se pueden conseguir descuentos en deudas que ya tienen un embargo, pero no un descuento del 80%. Eso es imposible. Pero sí una cierta cantidad de descuento, pero muy importante, en ese caso sí necesitas que un abogado te defiendan el proceso judicial. Va a depender mucho también de qué es lo que te hayan embargado. Por último, para pasar a las sugerencias, recuerda que esta información es totalmente gratis y normalmente no la están brindando esta información o si te la brindan, pues te cobran. Aquí lo recibes completamente gratis en esta serie de videos que estamos subiendo sobre deudas. Pero si quieres apoyarnos, lo único que te pedimos es que nos ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Es lo único que te pedimos a cambio. Suscríbete, ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores y sobre todo, activa esa campanita para que el algoritmo de YouTube te avise la siguiente vez que subamos un nuevo video. Y si estás viéndonos a través de TikTok y Facebook, dale al botón Seguir y Compartir. Ahora sí, pasamos a las sugerencias. Sugerencia número uno, si es que estás viendo personas que hablan sobre deudas en TikTok, en transmisiones en vivo que hacen en YouTube, ten mucho cuidado, ya que estas personas te hablan de manera muy general. Te dicen que todas las deudas se van a vender a un 5% para que tú las pagues con un 10%. Si esto fuera cierto, pues la vida sería muy feliz y casi nadie tendría deudas, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado si es que tú estás escuchando este tipo de personas que te hablan y te dicen o te dan información muy general, ya que, como siempre lo digo, hoy por hoy han aparecido muchas personas que hablan sobre deudas, pero la gran mayoría no son abogados. Permíteme preguntarte algo. ¿Qué pasa si es que este tipo de personas que hablan sobre deudas e intentan que tú los contrates para que negocien tu deuda o intentan venderte un reporte de Equifax? ¿Qué pasa si es que tú les preguntas qué hacer en el caso de que te hayan embargado derechos y acciones? ¿O qué pasa si tú les preguntas qué hacer en el caso de que te hayan embargado un bien de una sociedad de gananciales? ¿O qué pasa si es que tú les preguntas si es que te han embargado o te hicieron un embargo en forma de intervención y recaudación? ¿O qué pasa si tú les preguntas qué hacer en el caso de temas de leasing o de embargos con garantía vehicular? Muy probablemente ni siquiera van a saber qué significan este tipo de cosas porque simple y sencillamente no son abogados y no son especialistas en la materia. Entonces, es muy importante que te asesores con un profesional. Y como siempre lo digo, no lo digo para que te asesores con nosotros. Si quieres, puedes hacerlo. Aquí tienen los contactos. Pero siempre es recomendable que te asesores con tu abogado de confianza. Si tienes un abogado en el cual confías, consulta estas cosas y toma ese tipo de servicio. Para que puedas asesorarte desde un punto de vista profesional. Porque un abogado que se especialista en esta materia conoce a fondo todo lo que dice el Código Civil y Procesal Civil y todo lo que te podría pasar en el caso de que tengas deudas dependiendo de qué tipo de deudas tengas. Recuerda, siempre es mejor asesorarse con un profesional. Lo segundo que hay que entender es lo siguiente. Cuando ves personas que te están hablando sobre el tema de deudas, están agarrando el tema de deudas, pero al final lo que quieren es venderte un reporte de Equifax o quieren que tú los contrates para que ellos negocien tu deuda o quieren venderte un curso que no tiene nada que ver con el tema de deudas. Por ejemplo, cursos de ruleteo, cursos de finanzas personales. Ojo ahí, no estoy en contra de personas que vendan cursos de ruleteo de finanzas personales. Está muy bien que hagan este tipo de cosas. Pero en lo que sí estoy en contra es que agarren el tema de deudas y te hagan creer a ti que llevando ese tipo de cursos vas a poder solucionar tu problema de deudas. Pero cuando tomas ese tipo de cursos, te das cuenta que lo último de lo que hablan es de deudas. Te hablan sobre temas de ruleteo, qué es tarjeta de débito, cómo sacar dinero de tu tarjeta de crédito, cosas así. Pero sobre el tema de deudas, que es por lo cual tú has pagado tu dinero, te hablan muy poquito o de una manera muy general. Eso, ten mucho cuidado. Recuerda que nuestro seminario Cero Deudas es un seminario donde hablamos exclusivamente sobre negociación de deudas. Claro que también en el seminario vas a encontrar dos cursos extras donde te hablamos de finanzas, pero el fuerte, el principal, es el tema de negociación de deudas. Y algo muy importante, el seminario Cero Deudas es un seminario donde vas a encontrar clases grabadas y clases en vivo que dicto yo mismo. Pero lo realmente importante de este seminario es la asesoría que tú vas a tener permanente durante todo el año a través de nuestro grupo privado de WhatsApp, donde vamos a poder responder o respondemos todas tus preguntas en tu proceso de negociación de deudas. Eso es lo realmente importante. Básicamente tienes un asesor legal en tu bolsillo, en tu celular, durante todo el año para que tú puedas tener acompañamiento en tu proceso de negociación. Las clases grabadas, las clases en vivo, son un punto importante, pero lo realmente importante es la asesoría, el seguimiento, el asesoramiento que tú tienes en tu proceso de negociación de deudas. Y obviamente esa asesoría la recibes con un profesional. Muy importante. Tercera y última sugerencia. Suscríbete a nuestras redes sociales porque esta información, como te digo, generalmente no la vas a encontrar en otro lado o si la vas a encontrar, pues te van a querer cobrar. En nuestras redes sociales todo lo vas a recibir gratis. Los videos son gratuitos. Y sobre todo, para que el algoritmo, tanto de TikTok, YouTube y Facebook, te avise, te informe cuando subamos un nuevo video. Pero para eso tienes que suscribirte. En especial en nuestro canal de YouTube para que nos ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores. Y sobre todo, comparte por favor esta información. No te quedes con esta información. Compártela para que más personas se lleven este conocimiento y sepan cómo salir o cómo solucionar sus problemas de deudas. Comparte esta información, difunde este video y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!